¡Comienza el partido! Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camisita del... ¡Con esto se adelantan! ¡Coque! Suben una nueva trapa. Gabi. Neymar. Entra en zona de peligro. ¡Neymar! Y el balón que se va... Para anticipar ese balón. Gameiro. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Qué fácil! ¡El disparo ya ha pasado cerca! ¡Oportunidad de gol desde el córner! ¡Neymar! 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 El Messi Se acerca zona de ataque Peligro esfumado Llega la pelota, lo acompaña también la marca, controla bien El balón puso el cuerpo, se queda con ella Suárez Ojo que lo puede empatar Y con ese gol estaría en el contrario Llega muy bien a quedarse con la pelota, puede ser de peligro Gaby Ángel Correa Ahora Jordi Alba Se le escapa la pelota después de la entrada Aquí puede haber una oportunidad Le ha pegado un zapatoso Se ha quedado con la pelota Le pegó Destructo 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 ¡Gol! 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 Entra el jugador y quizá tenga una Ahora Jordi Elba Se acaba el partido y el triunfo es del Atlético de Madrid Tres puntos para afianzarse en la posición y para alejar a los rivales Se empiezan a escapar